Y en el plano local, aquí la empresa distribuidora de electricidad del sur dispuso la instalación de un circuito eléctrico que suministrará energía por 24 horas a las empresas de la zona franca de Baní, cabecera de la provincia Peravia. El proyecto surgió en respuesta a las peticiones de los empresarios de la provincia y se espera que beneficie la economía local y el desarrollo de la zona. La inversión de la obra superó los 23 millones de pesos y requirió la instalación de 41,3 kilómetros de tendido de redes.